Hola, buenas. Mi nombre es Mitzi Herrera. Soy fisioterapeuta en la empresa Hospital Express. En el adulto mayor, conforme se dan los cambios a nivel físicos, con la edad y sistémicos, se generan pérdida de movilidad, pérdida de balance, pérdida de masa muscular. Entonces, la pedalera se convierte en un medio para realizar ejercicio en casa. Es importante iniciar con una resistencia leve e ir aumentando progresivamente la resistencia a lo largo de las semanas. Eso es de acuerdo a la necesidad de cada adulto mayor. En personas con nivel de desgaste articular a nivel de rodillas, ¿verdad? O conocida médicamente como artrosis, es importante tener cuidado porque puede producir más dolor en la articulación al generar fricción. La pedalera se convierte en un instrumento muy importante, ya que es un medio para ejercitar miembros inferiores. Entonces, ayuda a mejorar la flexibilidad en las articulaciones, a mejorar el tono muscular y ayuda a que el adulto mayor se sienta ejercitado, ¿verdad? En un momento, tal vez al ver televisión o al hacer otras actividades de la vida diaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!